Un hecho de robo y estafa por parte de sujetos en los últimos días. Con respecto a este hecho que se me hace mención, aparentemente la denuncia de la víctima la hace en Fiscalía. El hecho ocurre en un lugar donde se alquilan departamentos diarios, ubicado en calle Andeler y Mendoza, del barrio Ruca Quiméis. Aparentemente habrían ingresado, habrían alquilado unos sujetos, aparentemente gitanos, quienes tuvieron tres días y al momento de irse se llevaron prácticamente todos los elementos que tenía el mobiliario que tenía el departamento. El detalle de los elementos no lo tengo, simplemente se da lo que se viralizó dentro de los medios de comunicación del diario, lo que sería ventilador, televisores, acolchados y mesa de luz. ¿Se habla de otros estafados también? Se habla de personas que aparentemente habían utilizado el lugar como un búnker de ventas de autos en los cuales las personas víctimas aparentemente habían radicado la denuncia también en Fiscalía. Con respecto a una amenaza de bomba en el CPN 51, ¿tiene algo? Con respecto a esta amenaza presuntamente de bomba que se originó hoy en horas de la mañana, en este momento personal está trabajando en el lugar. Se está esperando el arribo del perito en explosivo de la localidad de Zapala, ya que si bien la dirección cuenta con un perito, en este momento fue convocado a hacer un curso a la ciudad de Neuquén, por lo cual se encuentra ausente. No obstante ello, conforme al protocolo, ya está personal trabajando en el lugar, se evacuó el lugar y se espera el arribo de la persona idónea, digamos, que es el perito de Zapala, quien está por arribar en este momento, así es la inspección correspondiente. Hasta ahora no hay novedades. ¿Y con respecto a los allanamientos que se están realizando esta mañana, que se va a realizar algo? Por eso no tengo información todavía, no me sirve información.